...derecho al voto el día de hoy. Gobernador, hablemos un poquito de la importancia de asistir a votar el día de hoy. El día de hoy, sin duda alguna, más allá de lo que dice la jauría de la oposición y algunos que dicen que estamos en dictadura, bueno, hoy una vez más se reafirma la democracia venezolana, la democracia revolucionaria, con nuestro pueblo siendo convocado por decima quinta, decimasexta vez a un proceso electoral para elegir sus autoridades políticas. Y eso, bueno, dice mucho pues de la calidad de nuestra revolución y por supuesto el deseo de llamar a todos y todos los aragüeños también a participar en este proceso, el que no haya todavía salido a votar que se acerca, su centro de votación, el proceso es muy rápido, muy dinámico y no olvide que el día de hoy tiene la oportunidad de elegir al gobernador o gobernadora de la entidad y a los diputados y diputadas que van a tener la tarea de impulsar las leyes y de aprobar todo lo conducente al Consejo Legislativo del Estado de Aragua. Así que bueno, nos sentimos muy contentos, verdad, de participar en este proceso una vez más e invito al pueblo aragüeño a participar y a votar de manera masiva el día de hoy. Gobernador, hemos visto en el recorrido pocas personas en las colas. Mira, sí vemos, vemos poca afluencia, digamos poca gente en las colas, por eso hacemos el llamado a que la gente salga a votar, estamos seguros que el pueblo va a salir a votar, quizás, bueno, es la mañana, es mucha gente esperando una hora más adelante, mucha gente levantándose, pero bueno, vamos todos y todos a aprovechar este día, que este es un día para la democracia revolucionaria, es un día que ninguno de nosotros nos podemos perder porque estamos eligiendo nuestras autoridades. Gracias.